Vaya, vaya, pero si es nada más y nada menos que este sopenco hablando de tenis otra vez. Lorenz aquí, qué placer verlos. Hola Tim Rico, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a abrir un par que me tiene completamente enamorado. Tal vez muchos de ustedes ya lo sepan, los que me siguen por Instagram o por mis redes sociales o por Twitter, ya sabrán cuál es. Si no lo hacen, pues ahí les queda, ahí posteo todas las novedades y les cuento todo lo que viene. Se están perdiendo de muchísimo, pero bueno, vamos con el unboxing. Hoy vamos a ver un par nada más y nada menos que de Fear of God por Nike. Vean ustedes qué clase de caja. Vean amigos, es masiva la caja. Les cuento que todos estos días ha estado ahí en la esquinita esperando a ser abierta. Me ve así como de reojo, me coquetea y yo le digo así de vuelta como espérate, espérate, tengo que grabarte primero. No te puedo utilizar hasta que el Tim Rico vea el par en perfectas condiciones, salidito del horno. Abramos la caja, comentemos de todos los detalles y les cuento qué me parece esta belleza. Como ustedes pueden ver, el par que vamos a revisar hoy es nada más y nada menos que los Fear of God Raid. Vean ustedes qué hermosura. Es que amigos, vean ustedes qué belleza, pero qué hermosura la sutileza y la limpieza de líneas de este par. Creo que es de los pares que más me gustan de este 2019. Les cuento, Jerry Lorenzo es el diseñador de Fear of God. Para el que no está enterado o no lo conoce, es una marca de streetwear de lujo, cuyo estilo yo lo resumiría a un tipo como de mezcla entre deportivo y un poquito de grunge, pero con talles bastante interesantes, algunos un poco cuadrados y un talle demasiado oversized para mi gusto en lo personal. Pero hay ciertas cosas que hace Jerry que me gustan mucho, como por ejemplo, las colaboraciones que hace con Nike. Ahora bien, les cuento un poco. Jerry Lorenzo es de las únicas personas o de las muy pocas personas en el mundo que ha colaborado con Nike y se le ha otorgado el derecho de introducir al mercado siluetas nuevas. Si hay una persona al que le tengo que aplaudir en este momento es definitivamente a Jerry Lorenzo porque me ha parecido que él ha tenido la audacia de ver cómo congenia con Nike para poder introducir al mercado sus propios diseños y tomar el riesgo, o correr el riesgo de sacar siluetas nuevas que no sabe si a la gente le va a gustar o no. Nike no es una marca que suele otorgar esa libertad de creatividad a los colaboradores y me parece que eso que está haciendo con Jerry Lorenzo es de admirar realmente. Jerry no está deconstruyendo, Jerry no está poniéndole coloretes a los pares, no, 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 nada de eso. Él está con los huevos bien puestos diciendo esto es lo que me gusta, yo creo en estas formas y creo que esto es lo que le puede gustar a un público. Y por eso lo celebro muchísimo porque definitivamente me gusta esa actitud. No es mi colaborador favorito de Nike, yo creo que muchos de ustedes saben que mi favorito es Yung Takashi. Pero bueno, comentemos de toda esta belleza y les cuento de dónde sale todo esto. El Nike Air Raid originalmente introducido al mercado en el 92 por el diseñador Tinker Hatfield, aclamado diseñador de Nike, tenía unos straps o unas tiras de elástico en la parte frontal del upper. De ahí es donde toma la inspiración Jerry para hacer este par. Vamos con todos sus detalles. Como ustedes pueden ver acá la punta tiene un diseño súper sutil, súper sencillo, muy, muy limpio. Toda esta parte que vemos acá al frente es de neopreno. Es un material que me parece muy resistente, muy bueno para utilizar en calzada en general. Y toda esta parte del frente o el mudguard como se le conoce en inglés es de un material muy, muy delicado. Como pueden ver ahí en la etiqueta toda la parte exterior de este tenis es de piel, todo el interior es de textil y la parte de abajo es de otros materiales, la suela por supuesto. Me atrevería a decir que incluso creo que es un notebook súper delicado toda la parte frontal porque gamusa no es. La mayoría de los cordones de este par cuando te lo pones no se ve porque lo tapa el elástico. Esas ondas o ese cosido que tiene todo el top box me parece que es un detalle muy hermoso. Y me fascina y me parece de muy alta calidad como está cosido todo el neopreno a la parte de piel como pueden ver acá. En su lateral podemos ver hermosamente como el único detalle característico de la marca es el swoosh en color negro en este paren específico. Que es también del mismo material, o sea de una misma piel. Te lo juro que mientras te pones estos botines tu pareja ya se ha listado y está lista para salir. Definitivamente esto te hace durar muchísimo. O sea es que vean ustedes, primero tienen que quitarle acá los straps, tienes que quitarle acá claramente para que puedas meter el pie. Primero sueltas aquí como ustedes pueden ver. En la parte frontal levantas de nuevo, aquí tiene otro velcro. En el otro lado tienes que zafar este lado también, tienes que abrir acá, tienes que quitar esto, tienes que volver a zafar esto. Le sacas los cordones a tu delicioso par. Luego tienes que tirar de este mecanismo para que puedas meter los pies, tienes que soltar los cordones y ahí puedes meter el pie. O sea esto te tarda un máximo tal vez unos dos minutos, o sea no es solo como de ponérselo y listo y vámonos. Definitivamente tiene un proceso ponerse los tenis. Creo que eso es un punto negativo tal vez, pero bueno es parte del diseño. Los cordones o agujetas como ustedes pueden ver son gruesísimos y me gusta muchísimo que los aglets o las puntas son de plástico súper duro. Se sienten súper resistentes como ustedes las pueden ver ahí. Y me encanta que este mecanismo tiene el branding súper sutil, ahí dice Air Fear of God. ¡Qué belleza! Yo vivo por estos pequeños detalles, ustedes saben y me conocen muy bien. Vamos a ver todo el interior, les cuento cómo es que está toda la comodidad de este par. Hay una cosa con la que hay que tener cuidado y es que como esto tiene velcro y ustedes saben muy bien que los velcros se pegan a la ropa o se pegan a cualquier cosa. En el momento en el que se te pegue cualquiera de estos cordones o agujetas a la parte de velcro más dura, cada vez que lo saques vas a jalar un montón los hilitos de los cordones, así que creo que tienes que tener cuidado con esto. No sé si la cámara lo deja ver, pero mis cordones o agujetas ya tienen un montón de pelitos jalados. Pues nada, hay que tener cuidado y nada pasa. La lengüeta de este par es de un textil súper elástico y como pueden ver aquí al frente, tiene el velcro que cierra los straps frontales. Por aquí tiene todo el lente cruzado de cordones que claramente se ve oculto cuando te los pones y me gusta muchísimo la flexibilidad de la lengüeta. Por la parte interna de la lengüeta puedes ver ahí la etiqueta que dice Air Fear of God. ¡Qué belleza! Me gustan estos detalles sutiles, me parece sencillamente elegante. Todos los straps o elásticos como puedes ver acá se ven bastante resistentes y me gusta muchísimo el fundido que tienen los terminados de todos los straps. Me parece que está muy bien hecho y se ve de muy alta calidad. Acá como ya les conté, en la parte de atrás perfectamente puedes quitarle esto, pero no puedes usar los tenis sin los elásticos, porque aquí atrás en la parte del talón están cosidos. A menos de que seas un tipo salvaje y le cortes los elásticos atrás y adelante, pero bueno, yo no me atrevería. Me parece que hay que conservar el diseño original, porque sinceramente está muy hermoso. Todo el interior está formado de un textil que parece ser neopreno, si no me equivoco, y se siente muy sabroso al tacto. El terminado de todos los cortes de cuero, tanto del cosido del neopreno o del textil interior o interno, con toda la piel de afuera, me parece que está muy hermoso y muy bien hecho. Siento que al tenerlo en tus manos y evaluar la calidad de su construcción, realmente dices, wow, valió la pena pagar lo que me costó. Pasando a la media suela, por la parte de atrás, podemos ver ahí un detalle súper, súper minimalista, que simplemente dice Nike Air. Este tipo de detalles son los que yo realmente le aprecio muchísimo a Jerry Lorenzo, porque me parece que son muy delicados, pero con mucho gusto. Y hablando sobre su hermosa y deliciosa entresuela, me encanta muchísimo la textura que tiene. Y acá en la mitad de su entresuela tiene una leyenda que dice Air 180, después dice Fear of God, y ahí abajo tenemos el número de seguridad social del papá de Jerry. Lo que nos lleva a uno de los detalles más hermosos de este par, que me parecen una belleza. Y es su cápsula de aire, como ustedes pueden ver acá. Me parece que ese corte, que sea cuadrado, le da increíble estilo. Así como lo ven ustedes, se siente muy bien diseñado, se siente un detalle bastante minimalista y muy futurista al mismo tiempo. La suela de este par no es nada especial, como ustedes pueden ver acá, tiene un patrón de tracción bastante sencillo, pero me encanta el color de la burbuja de aire y me fascina que tenga un swish negro aquí en el puro centro. Una suela común, sencilla, pero muy bonita y muy bien hecha. Vamos con su comodidad. Yo me puse repetidas veces este par para grabar este video y debo admitirles que toda la comodidad de todo el textil de la parte interna de estos tenis es muy sabrosa. Pero su suela no es tan buena como me hubiera encantado. Como ustedes saben, hoy en día existen tecnologías de suelas mucho más cómodas que simplemente una cápsula de aire y un poco de goma. Así que no esperen súper comodidad y amortiguación en cuanto a la suela se refiere. Pero todo el interior, como bota que es, abraza delicioso el pie y el textil se siente muy rico. Ahora bien, como se puede imaginar, como la mayoría de la construcción es bastante gruesita en mi opinión y en su mayoría tiene neopreno, que es un material que guarda el calor, este par es algo caliente. No recomendaría este par para calores veraniegos. Definitivamente hay mejores opciones. Este par de Fear of God trae unas agujetas adicionales en color blanco del mismo color de la suela porque las agujetas que ya vienen puestas es de todo el color del upper que es como un color crema muy claro. Con respecto a su precio, este par salió a la venta por 180 euros que me parece algo elevado pero dado que sus materiales son tan buenos y tiene tantos detalles, pues sí, sí es justificable. Hoy en día, si quieres conseguir este par tienes que buscar en páginas que revendan porque se vendieron totalmente pero una buena noticia es que su reventa está sumamente baja. Con respecto a su talla, como ustedes pueden ver ahí en la caja yo pedí un nuevo americano que es igual a un 42.5 europeo y me quedaron perfectos. El talle de estos Air Raid es TTS o True to Size. El fit es muy rico, el talle es perfecto por lo menos a mí me quedaron muy bien y mi pie es de grosor estándar para que lo tomen de referencia. Algo que me encantó y que noté a la primera que me los puse fue la increíble flexión que tiene este toe box. Como ustedes pueden ver, todas esas líneas están súper bien diseñadas para que todo el frente se doble sin resistencia alguna. Bien, Tim Rico, cuéntenme abajo en los comentarios qué les pareció este par, los que lograron atajar un par, cuéntenme cómo les ha salido, los que no, cuéntenme abajo si comprarían unos. Déjenle un buen like a este video si les gustó, si quieren darse una idea de cómo los pueden vestir, síganme por mi Instagram que se los dejo de este lado, ahí se pueden dar inspiración de muchos tenis que hemos visto en este canal. Para más novedades, ahí abajo les queda mi Twitter y sin más, les mando un abrazote, cuídense muchísimo, Tim Rico y nos vemos en el próximo video. Chao.